Música De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón Me están pesando los años, el cuaco se me cansó Tal vez se acerca el momento, que habré de decirte adiós Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo, o demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo Te recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Y de él quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí A tu madre, pídele uno, de tantos que yo le di Mira por donde caminas, que no resbale tu pie Procura seguir mis pasos, donde firme caminé Evita copar con piedras, con las que yo tropecé El que a veces te abrazaba, y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre, pero me quemaste amor Adiós